Estamos creyendo que si se da la muerte cruzada sería mucho mejor porque no solamente se va el presidente sino también se va a la asamblea y en nuevas elecciones, en el supuesto no consentido de que gane el presidente, no va a tener mayoría en la asamblea y con la asamblea se le va a poder juzgar, se acabará la impunidad y hasta se le puede destituir al presidente de la república por corrupción, por cohecho, por traición a la patria, los motivos sobran para constitucionalmente sacar del presidente de la república no solamente de poderse nombrar a la cárcel pero ahora sí pues con denuncias concretas y con pruebas pero nuevamente y también he dicho públicamente en Ecuador, el problema va a ser no la recolección de firmas, se las puede hacer se las puede recoger y mucho más de un millón y medio que se necesitan el tema nuevamente será el control en el referéndum porque en el proceso para que el presidente salga es primero la recolección de firmas, que debe ser el 10%, a ver, el 15% del padrón electoral, son como un millón y medio de firmas segundo, hay que ir a un referéndum revocatorio y en el caso de Ecuador, generalmente van a votar unos 7 millones de ecuatorianos de los 7 millones de ecuatorianos, 3 millones 501 mil deben votar por la revocatoria del mandato porque salga el presidente Correa, es decir, el 50% más uno si por decir, van 7 millones de ecuatorianos y votan por la revocatoria del mandato 3 millones 400 y votan porque el presidente siga, no sé, 3 millones 300 y hay 400 mil entre blancos y nulos, el presidente así haya perdido siguen en el poder porque la constitución dice la mitad más uno entonces el tema es, será que va a haber la capacidad para organizar un ejército de 45 mil personas para que coloquen uno en cada mesa y eviten que hagan fraude porque en estas últimas elecciones no sé, pues ha sucedido un cambio radical en el Ecuador en todas las elecciones había un histórico de un 10, 12% de votos en blanco a partir de que el presidente Correa esos votos en blanco se reducen a menos del 1% entonces va a suponer que ellos el voto en blanco lo ponen a favor así que ese es el peligro y ese es el desafío organizar el control electoral porque el control electoral está en manos absolutas del presidente Correa una de las cosas que hemos visto que es común a todos los países del ALBA más Cuba es que tienen el apoyo teórico institucional, constitucional por parte de un grupo ubicado en la Universidad de Valencia en España que es el que nos apoya constitucionalmente eso fue la parte de la discusión que tuvimos en Buenos Aires con la gente de Ecuador y una de las cosas que recomienda permanentemente este grupo es que convoquen a elecciones con cualquier motivo porque siempre la reiteración de elecciones a favor de Correa o de cualquiera de ellos lo legitima embajador yo quiero hacerle una pregunta al presidente escuchamos que usted venía de Washington y que ahí encontró que algunas personas no dijo quién pensaban que Correa no estaba tan malo que se estaba mal bien alejando de Chávez y de su forma de hacer las cosas esa es una pregunta ¿qué les hace pensar así? ¿qué justificación le dieron a usted para aseverar o para pensar que efectivamente se está alejando de los métodos de Chávez? y la segunda cosa que es una intriga que yo he tenido ¿por qué hemos tenido, por qué ha habido un súbito interés de los Estados Unidos en el que estoy hablando del Departamento de Estado de acercarse al gobierno de Valencia dos visitas ¿cómo se llama el secretario para Juntos Latinoamericanos? dos visitas de Valenzuela en un periodo de 60 días de Ecuador para quienes hemos estado en Washington sabemos que es muy raro la primera vez la explicación era que estaba haciendo su primer recorrido por los países ok, muy bien, se explica fácilmente la segunda que iba acompañado de alguien relacionado con temas de medio ambiente y que iba a hablar con el Ecuador sobre temas de medio ambiente esa a mí no me la ven de fácil y la tercera porque fue la secretaria de Estado Hillary Clinton visitó el Ecuador también y ahí me ha oído la pregunta ¿hay alguna hay alguna claro, este tipo de preguntas siempre tiene un contenido de wishful thinking pero ¿hay alguna hay alguna cosa que se está moviendo en Washington? ¿algún tipo de entendimiento? y le hago añado una cosa a la otra ¿cómo se dio el acercamiento el reacercamiento del gobierno en Colombia? en que súbitamente después de la presentación que hizo el presidente Uribe que fue bastante agresiva pocos días antes de dejar su presidencia la presentación que hizo ante la OEA y poco tiempo después curiosamente la la canciller nombrada del presidente Santos ya fue especialmente al Ecuador a invitarle a la transmisión de la OEA ¿hay algo en esto que requiere alguna sobre lo que se puede elucurrar un poco ¿qué está pasando? miren hay que reconocer una cosa a estos gobiernos del socialismo del siglo XXI y del comunismo justamente inquieto con lo que se dice de Cuba yo estuve en Cuba hace en este diciembre van a ser dos años no solamente en Havana así como turismo sino me introduje al interior a ver qué pasa en los pueblitos qué pasa con la gente y conversando con la con la gente ¿no? y me di cuenta que en la en Havana y en varios sitios donde yo visité de Cuba había mallas publicitarias que dicen si no sería por el bloqueo tendríamos no sé pues 5.000 kilómetros más de calles pavimentadas por el bloqueo hemos perdido la construcción no recuerdo las cifras 2.000 escuelas por el bloqueo hemos perdido la posibilidad de construir no sé pues 3.000 dispensarios médicos más comida para la gente etcétera siempre le están echando la culpa a alguien y son expertos en comunicación en publicidad y eso es lo que hace el gobierno de Rafael Correa hay algunos que en Ecuador mismo en uno de los sectores empresariales dicen no, 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 Correa y Correa sigue avanzando en el control total del Ecuador y aquí en Estados Unidos y un otro embajador dijo pero Correa no es Chávez Correa se está alejando de Chávez obviamente yo la defuté ya se olvidó con datos pero decía que eso no es así y en base a esa publicidad a esa comunicación a ese poder de convencimiento que tienen estos del socialismo del siglo XXI cuando los norteamericanos obviamente que son bien intencionados se dejan convencer y Correa debe haber dicho ya en la reunión que él no es Chávez que él no va a seguir el modelo de Chávez que simplemente pues no sé está cambiando las estructuras del Ecuador para beneficiar a los más pobres no sé qué más les estaba diciendo entonces es por la publicidad por la capacidad de comunicación de convencimiento que tiene la gente del socialismo del siglo XXI y entonces yo creo que por ahí el gobierno norteamericano trata de acercarse al gobierno ecuatoriano tal vez para evitar que Correa que aparentemente se estaría alejando de Chávez vuelva a estar junto a Chávez ¿por qué el acercamiento de Ecuador a Colombia? primero por la presión de la ciudadanía el pueblo y en las encuestas deben constar el presidente pues es un escado de las encuestas que el pueblo ecuatoriano quiere la paz quiere que las relaciones se normalicen con Colombia y sobre todo en el sector fronterizo en la provincia de Carchi y algo invamorado están prácticamente paralizadas en el Carchi no hay trabajo porque gran parte del movimiento comercial es por el intercambio que existe en la zona fronteriza el transporte pesado es casi nulo en el Carchi y si no hay el transporte pesado la provincia del Carchi prácticamente está inactiva está empobrecida está sufriendo como en la provincia de Oro si está mal el banano pues la provincia de Oro no camina entonces hay esta presión y dos las pruebas que tiene el gobierno de Colombia sobre la vinculación del gobierno ecuatoriano y también el gobierno venezolano con las FARC son tan evidentes son tan categóricas que no les queda otro remedio por ahora el decir que quieren reanudar las relaciones diplomáticas con Colombia y ya vendrá el momento en que a lo mejor por pérdida de popularidad del presidente Correa o cerca de las elecciones que se inventarán cualquier conflicto supuesto o real con Colombia para en base al patriotismo de los ecuatorianos tratar de recuperar popularidad o sea no debemos dejarnos engañar porque las evidencias están ahí Correa es igual o más terrible que el presidente Charles no hay más preguntas sí perdón quizá aprovechando la idea de especular un poco un poco que decía el embajador Mario Rivadena y complementando lo que acaba de decir el presidente Gutiérrez evidentemente el tema de Colombia tiene una explicación la necesidad de los pueblos fronterizos de comerciar porque viven de eso y usted lo sabe lamentablemente hay un dicho muy común que fue una propaganda en esta ciudad por muchos años un comercial que decía lo que cuenta es el cash y eso justifica esos movimientos esos vaivenes que no tienen otra motivación que desahogar un poco la economía de las fronteras tanto con Venezuela como con el Ecuador está claro yo me permito aventurar algo más y me permito comunicar el nombre que no quiso hacer el presidente Gutiérrez a quien se refiere es al ex embajador Peter Romero él como sabemos era un cabildero un lobista y todos estamos claros de la presencia de la señora Ivonne Bacchi que fue si mal no recuerdo una de las personas que estuvo en el parlamento andino y usted después la descartó precisamente por esos bailes que siempre hacen que a ella no encabezó luego la nominación al parlamento andino lo cual me pareció algo excelente presidente Gutiérrez pero ella tiene una gran capacidad de ingreso en los círculos de Washington como en algunos círculos de Europa más por eso creo yo se permitió incluirla como supuesto apoyo para retomar aquel proyecto de la ITT de los tres campos petrolíferos que supuestamente le interesan a Correa nosotros sabemos que no le interesa es decir a la extracción del petróleo que no en los círculos la extracción de la azúcar y a la extracción de la extracción de la extracción Gracias. Gracias.